Hola my youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Yen 5360 En este corto del video les enseñaré como descargar, instalar, configurar e inscribirnos y cambiar el fondo de pantalla al Whatsapp Lo cual es muy sencillo básicamente seguir el siguiente procedimiento Pero no antes les recuerdo suscribirse a mi canal Denle click allá abajo donde dice suscribirse Así podrán realizar preguntas y dejar sus comentarios respecto al canal, el video O de pronto dudas que tengan de otras aplicaciones de su teléfono móvil Entonces rápidamente es para descargar Whatsapp Ingresamos aquí al Play Store Y buscamos Whatsapp W-H-A-T-S Inmediatamente aparece como primera opción La aplicación oficial Esta aplicación pesa más o menos 10 megas Aquí dice 10 megas Y vamos a darle a instalar La vamos a aceptar en los términos Y esperamos a que se descargue Inmediatamente se descargue Nos pedirá el número telefónico que corresponde a este móvil Recordemos que es muy importante que ingresemos el teléfono del chip Que tenemos instalado en ese teléfono en este momento O si no, no se verificará el Whatsapp En caso de pronto utilicemos un número telefónico distinto Pero ya tengamos una cuenta Whatsapp Y que hacemos es ingresar ese chip al teléfono Volvemos a instalar A verificar Y luego lo retiramos Y cambiamos el chip Por el otro chip que estamos manejando En ese caso no hay ningún problema Así podemos seguir utilizando el mismo número telefónico de un Whatsapp De otro móvil o teléfono que teníamos anteriormente Aquí le vamos a abrir Aceptar los términos y condiciones E ingresamos nuestro número telefónico Muy importante Seleccionar nuestro país Ya que o si no, no nos llegará el mensaje de texto Así escribamos bien el teléfono que corresponde al chip que tenemos Vamos a verificarlo nuevamente Que sea el que corresponde a este teléfono Damos OK Inmediatamente él realizará dos intentos de verificación Uno será tratar de enviar mensaje de texto Pero como el teléfono no tiene carga No podrá hacerlo Entonces se valdrá la segunda opción Que será recibir un mensaje de texto Ahí le vamos a aceptar Vamos a ver No pudo enviar el mensaje de texto Entonces vamos a esperar el segundo intento El segundo intento a veces es demorado Aquí hay un contador que es de casi 10 minutos Más o menos cuando llegue a la mitad Es que él viene a realizar el segundo intento Entonces en caso de que se vaya hasta el segundo intento Pues cortaré el video Y lo adelantaré hasta el momento en que él realice la verificación Inmediatamente realice la verificación Nos permite configurar nuestro nombre y nuestra imagen de perfil Y así podemos ir ya agregando contactos O que estén en nuestra libertad de direcciones Y poder enviarles mensajes de texto a ellos Bueno ya pasó el segundo intento En el segundo intento pues ya Queda registrado nuestro móvil o teléfono celular Con el teléfono que le ingresamos Aquí ya podemos cambiar nuestro nombre de perfil Añadir una foto Y darle aquí siguiente Aquí ya nos dice que podemos disfrutar por un año Completamente gratis del servicio Y después de ese tiempo pues debemos pagar un dólar Para continuar utilizando la aplicación Aquí le damos continuar Y ya estamos ya dentro de la aplicación Donde podemos ya de pronto ir agregando contactos Recordemos que para agregar contactos Estos contactos primero deben estar en nuestra libreta de direcciones Y muy importante tener el código de nuestro país Empezamos aquí por la opción de arriba Y busquemos a ver que móvil Que contacto tiene también Whatsapp Inmediatamente si la persona tiene Whatsapp Pues me saldrá aquí el fondo de pantalla Y esta opción para poderla escribir Vamos a enviarle un mensaje Le voy a enviar un mensaje A mi teléfono Samsung Galaxy S3 Mini En antemano les digo que normalmente Cuando utilizamos el Whatsapp con Wi-Fi Los mensajes de texto tratan de salir Vamos a enviar el mensaje Vamos a ver El mensaje ya salió Sin embargo todavía no ha llegado Una flechita dice que ya salió Pero todavía no ha llegado al otro móvil Con dos flechitas indica que llegó al otro móvil Pero tampoco Pero eso nos confirma que la otra persona lo haya leído Únicamente que llegó al otro teléfono Vamos a ver Vamos a intentar enviarle un mensaje de texto De regreso Vamos aquí mientras llega el mensaje A ver si puedo agregarlo a mis contactos rápidamente Este es el Ah ya llegó el mensaje Ya llegó el mensaje Vamos a mirarlo Llegó el hola Y así de sencillo podemos enviar mensajes de texto A nuestros contactos que hacen parte de nuestra libreta de direcciones Ahorita vamos a cambiar el fondo de pantalla que ya vimos Este es el fondo de pantalla por defecto De la aplicación Vamos a poner un fondo personalizado Simplemente lo que hacemos es abrir la aplicación nuevamente Estamos aquí abajo Por ajustes Buscamos la opción de ajustes de chat Fondos Le damos galería Y seleccionamos cualquier imagen que hayamos descargado en el pasado Vamos a seleccionar esta de este carro Le damos ok Y vamos a verificar Le damos aquí al chat Y ya tenemos un fondo distinto Eso fue todo por este video Los invito a suscribirse a mi canal Muchas gracias por ver mis videos